Otra que hago es, si siento que hay alguien atrás de mí, digo en voz alta, ya sé que estás atrás de mí. Piénsale un momento, si no hay nadie, no pasa nada. Nadie me escuchó decir esa pendejada. Pero si hubiera alguien, fantasma, monstruo o asesino en serie, si hubiera alguien, imagínate el pedote que le acabo de sacar. O sea, él viene bien confiado, no me ve, no me ve. Y yo ya sé que estás atrás de mí. Ah, su puta madre, este güey tiene poderes. La bronca fue la vez pasada que dije, ya sé que estás atrás de mí y mi vieja. Es que vine por un vaso, chinga tu madre. Dije, no hagas eso, güey. Ya le dije que baje chancleando en las escaleras. Porque las mujeres son silenciosas, como un ninja cruzado con un gato. Pero cuando no quieren hacer ruido, no hay forma que las detectes. Nunca te ha llegado un WhatsApp, que desde que llega el WhatsApp sabes que trae pecado. Y antes de abrirlo volteas para todos lados y lo abres acá bien sordeado. De repente en tu cuello tu vieja, ¿quién es? ¡Pérate, güey! Ponte un pinche cascabel en el cuello de jodido. Son silenciosas. ¡Pero, compá! ¿Qué hubieras, güey? ¿Cómo andas? Bien, aquí, pasándome con mi hijo. Saluda, Luisito. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué dijiste? Ah, ¿qué pedo, güey? No vuelvas a hablarle a ese compadre. Perdón, papá. Oye, ¿por qué le pegas? Pues porque anda de groserote. No le puedes pegar a tu hijo. ¿Cómo no? Mira. Eh, güey, ya. ¿Tú no le pegas a tus hijos? ¡Claro que no! Ah, pues yo sí, mira. Ya estuvo, no mames. Pues tiene que aprender. Eh, ya, compá, párale. Pues para qué anda diciendo esas cosas. Deja de hacer eso. ¿Hacer qué? Esto. Oye, ya. Ese fue un accidente. Güey. Ese no, ese sí fue muy intencional. Ya, déjalo. Los golpes no solucionan nada. Pobre niño, va a crecer todo traumado. Entonces, ¿cómo quieres que lo eduque? Pues hablando con él, como una persona civilizada. ¿Qué? O sea, que con... Felicidades. Felicidades. Felicidades, felicidades. ¡Yo mangué! Hola. Hola. Aquí traje lo que ordenó. Yo no ordené nada. Me van a despedir. No, mentira, sí lo ordené. ¿Cuánto es? Son 50 mil pesos. ¿Qué? ¿Por una pizza? Se dice pizza. ¿50 mil por una pizza? Así es la vida. Ay, bueno, toma. Oiga, estos billetes son del Monopoly. Así es la vida. ¡Cuida, no! Confirmo. ¿Me van a despedir? ¿Perdone? ¿En qué puedo ayudarle? Me interesa este portátil. ¿Qué tal está? Pues este modelo en concreto acaba de salir al mercado. Tiene una pantalla tipo SVA de 16 pulgadas. También cuenta con una memoria RAM DDR4 de 8 GB y 2600 MHz. En cuanto al procesador, es un Intel Core de 1,2 GHz. Por último, podríamos destacar también la batería, que tiene una capacidad de almacenamiento de unos 41 vatios hora. ¿Me lo puede traducir al castellano, por favor? Ah, es la hostia, tío. Hijo, ¿por qué no has llegado? Jefa, ningún camión me quiere levantar, dicen que parezco delincuente. Pero miré a pie, he caminado distancias más largas. Ni pedo, jefa. La vida sigue. Hijo, ¿me tienes preocupada? ¿Dónde está? Ay, mamá, es que todos los URFs me cancelan. No quieren aceptar el pago con tarjeta y no me voy a ir en camión. ¡Qué peligroso! Ay, yo voy por ti, mi amor. A mí me espero. Ucarica, ¡pú! Y apúntate a la paz. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Ucarica, ¡pú! Y apúntate a la paz. Papi Arca. Austin, baby. Cántame un cuento. Prá. El apósito dice pío, pío, pío. Es cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿Cómo te sientes? Me duele el ojo. ¿Ah, sí? ¿Cuál de los dos? Qué gracioso. Quiero un café. ¿Cuál es la palabra mágica? Tráeme un café. Por favor. De hecho, la palabra mágica era loción. Pero acepta tu por favor solo por tu ojo malito. ¡Demonios! ¡Ey! Traductor, pregúntale por qué falta un millón. Sí, señor. Él dijo que no sabe dónde está el dinero. Una vez más. Claro. Volvió a decir que él no sabe dónde está el dinero. Dile al hijo de su madre que si no me dice, le reviento la cabeza. Ok. ¿Qué? ¿Qué dijo? Él dijo... Dijo... Que usted se vaya a pelar papas. ¡Prum! Vamos a repasar las reglas. Si te piden tu Facebook... No tengo. Si te piden tu WhatsApp... Doy el tuyo. Si te piden una foto... Enseño una tuya. Y si te piden tu nombre... Tengo novia y la amo. Mi amor, me acabo de comprar un gorrito... Para cubrirme del frío de tus palabras... Porque... Ayer te hablé por WhatsApp... Y te dije, buenas noches mi princesa, te amo. Y tú me dijiste... Buenas noches. Y luego... Luego me puse a llorar. ¿A dónde vas? No sé. ¿A qué hora llegas? No estoy segura. ¿A dónde vas? Ya me preguntaste. ¿Vas a traerme algo? Mamá. Oye. ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué son esas cosas que tienes en el pecho? ¿Esto? Eh... Pregúntame mañana. Espero que se le olvide. Ash. Oye, pa. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué son esas cosas que mamá tiene en el pecho? Esas cosas son... Globos. ¿Globos? ¿Para qué? Son para que cuando mamá se muera... Los infles y ella pueda flotar al cielo. ¡Ah! Ok, ok. ¡Papá! 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 A ver, tranquilo, hijo. Respira. ¿Qué pasó? Mamá está muriendo. ¿Qué? ¿Qué viste? ¿O por qué mamá se está muriendo? Es que el tío Juan está inflando los globos de mamá. Y mamá no para de gritar. ¡Dios mío! Oye, Carla. ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? No. Ay. No. Ay. No. No, no quiero. Está bien. Lo entiendo. Bueno, chicos. Seguimos con la clase. ¿Por qué no te callas tú, imbécil? ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? Ah, sí. ¿Por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? Sí, voy a subir. Pero a patearte las nalgas. A ver si puedes, pendejo. Sube a patearme el culo, si te atreves. ¡Dios mío! ¡Saco, ching, ching, ching! ¡Usted cállese, mi hija! ¡Madreta, ching, ching! Yo soñaba con tener el mundo. Pero llegaste tú y... Terminé teniendo el universo entero. ¡Au! ¡No me toques ahí! ¿Por qué? ¿Qué tienes? Bruta, ¿por qué? No, Bruta. Así nací. Cuando preguntas algo en un examen... Profe, no entiendo la pregunta 4. Voy para allá. A ver, Juanjo, el de ejercicio 4. Léemelo. Sí, mira, dice... Germán tiene 5 sandías. Vale. Su abuela se come 3. Claro. Dice, ¿cuántas sandías le quedan a Germán? Claro, es que ahí está la cosa, ¿no? Es que no lo veo. No hay por dónde cogerlo. Y eso no lo sabes hacer. O sea, ayer lo estuve explicando en clase... Pero claro, tú, mientras yo explico, no sé qué estás haciendo. Ayer. Y esto entra en el examen de mañana. Oye, Juanjo, por favor. Sí, sí, sí. Ah, no, ya lo entiendo. Claro, es que... Vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe que una abuela se coma 3 sandías seguidas? ¿En qué te crees que somos tontos o algo? Ok, bro. ¿Qué prefieres? ¿30 millones de pesos o 30 millones de amigos leales? Fácil. 30 millones de amigos leales. ¿Por? Le pido a cada uno que me dé 5 pesos. Y como son leales, me los van a dar. Y después... Tengo 150 millones de pesos. ¡Oh! Después me lanzo para presidente. ¡Bum! 30 millones de votos. ¡Ah, buen punto, eh! Después empezaría como un negocio. Así como una fábrica de chocolates. Pues ya tengo 30 millones de clientes. Ya habías pensado sobre esto, ¿verdad? Después vendería los chocolates a un peso cada uno. Y le pediría a mis amigos leales que me compraran un chocolate por día. Eso son 30 millones de pesos por día. ¡Dios mío! Cuando intentas adivinar la contraseña del Wi-Fi. Mijito, siéntate, ¿eh? ¿Necesitas algo? Estás en tu casa, ¿eh? Ahorita vengo, ¿eh? Gracias, tía. Sí, aquí me siento. ¿Cuál será la clave de su Wi-Fi? ¡Ay, ya sé! La fecha de nacimiento de todos sus hijos. A ver, ¿son de mayo? ¿Qué no? Ya sé. Su nombre completo en palabras clave. A ver, M-A-12. ¿Qué? ¡Ay, no! Pues, ¿qué contraseña tienen? Piensa, ¿qué contraseña le pueden poner a su Wi-Fi? ¡Ay, ya sé! El nombre del perro. Pues, sí, lo quiere más que a sus hijos. Pamfilo. ¡No! ¡Ay, ya! A ver, después de haber juntado todos los nombres de mis primos, sus fechas de nacimiento, sus iniciales de sus novias. A ver, ya debe de ser esta. ¡No! ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo? Este, sí, tía. ¿Cree que me pueda pasar la contraseña de su Wi-Fi? ¡Ay, claro que sí, mijito! Es 1, 2, 3, 4. ¿Qué? ¡Ay, claro que sí, mijito!